No logro que poner el JR... ¿Cómo se llama? El JRT El JRT que me quede adelante del juego Me queda por detrás Alex lo tiene puesto, tienes que preguntárselo a ver Sí, pero no sé qué hago, eh No, en el momento que le pongo overlay para adelante y no... Ya le voy a agarrar, ya le voy a agarrar Perseverity un farás Vale, alineate por la izquierda Bueno, darás tercero, de 10 Y lo doy adelante Con número 8 Bien Lo único que tenés que hacer es... No, no los quieras pasar, eh Seguirlo a los dos de adelante Por lo menos hasta la parada Y de paso, si tenés suerte, podés ahorrar un poquito de combustible Y por ahí hasta podés poner... No, a lo mejor no te riesgue Si podés ahorrar dos o tres litros, podés poner dos o tres litros menos y ahí ganas algo Bueno, yo pondré sino 34 y no me la juego Con 34 llego seguro Bueno, de hecho es mi... O sea... Es mi de esto ¿Te acordás cuando te sobró en la carrera anterior? ¿Cuánta combustible? Sí, nada, 0.8 o 0.9 vueltas Ah, está bien O sea que un litro o dos te sobraron Sí, bueno, un litro a lo mejor Pero no me la juego, yo prefiero 34 y si pierdo 3,2 en bolso... Está bien, está bien Se han dicho hola, Sergi, tío, ahí... Sí, ya, ya Ya habías visto, está hablando con otro Pani Es que es famoso Tenían a atender Famoso, eh, el Sergi este, eh Es que atender a tus fans Good luck, buena suerte Vamos a ver qué tal Otra vez con el tío ese de... De Red Bull Uy, qué bonito que está el... Sí, el... El Red Bull ese bonito El Roof Ah, el Monster El Roof verde está lindo Roof y Monster Sí, está bonito Sí, está bonito Sí, está bonito La competencia Tenés algo bueno, vos largas por dentro Sí Seguilo al... Seguilo al Roof Y quedate... Y seguilo al Roof, en realidad Bueno, pero vale Lo vas a pasar al... Al Red Bull lo vas a pasar En la primera curva Igualmente me da igual, eh, no pasarlo, no? O sea, mientras vaya el dinero Pero por una cuestión de que si te quedas atrás por ahí te van a dar algún toquecito Vale, el Roof es el primero, no? Sí Sí Y además que veo que tiene más ritmo que los demás porque le he sacado bastante Ok, luz verde, calma en la primera curva Bueno, ya está Mira que es hacer al igual que el Roof, eh De la que te ha salvado ¿Salió? Sí Sí Rincón Rincón Bueno, de momento bien Bien, bien Pues yo voy a correr media hora ¿De qué? NASCAR creo que sea Tienes al líder delante Coche a la derecha Ahora a la derecha Dale, dale que se pasó, dale que se pasó Se libra, se libra Vale, sigue por el hilo Limpio a la derecha Bien, ahora es así la roof La concha de tu hermana, hijo de puta LOL Es de los tuyos, ¿no? ¿No cuatro? ¡Vaya, che, argentino! Jajajaja Si salen de tu pueblo LOL ¿Continúa, eh? Continúa ¿Estás aloco? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué le pasó? Quiero ver, ¿qué le pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué le pasó? A ver, para que lo hayan revintado ahí sin frenar, ¿sabe? Jajajaja Pero vive en España, eh Porque tiene casa ibérica Tiene casi ibérica Tiene centro argentino Totalmente, vamos edward siempre los españoles siempre los de habla hispana sobre todo españoles italianos me quedo detrás suyo sí 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 porque es rapidísimo más rápido que voy por lo menos una carrera si llegas a agarrarlo yo creo que no me quiere pasar sí pero no te va a poder pasar no creo que me pase perfecto siempre va pasado ayer esta primera parte hay que nadie se le va a escapar a nadie hay que sobrevivir el auto sana al final al menos hasta la parada de boxes la salida en primera 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 pero primero para entrar meto segundo para la mente segunda para salir para que rote más el coche es que es imposible segunda es muy tosco este coche o al menos con este setup y el rusada se ha rozado en el muro sí pero no creo que pasa nada un proceso de eso te dejas en dirección y lo que tiene porque por ahí por querer escapar si comete el error de querer escapar si se va si podría romper que lo estoy pillando no 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 le voy a hacer un traspón me voy a quedar muy pegado a él llevas a uno en tu derecha limpio a la derecha detenete para dentro del red bull la izquierda la izquierda va a desesperar no tiene sentido mantente la izquierda se ha dado nada a la derecha joder que se nos ha escapado a lo pasen a lo pasen a lo pasen porque si no está perdiendo tiempo que se le va a escapar el rufo ya se le escapó de hecho hay gente que no entiende a la vuelta 4 a lo mejor es el más rápido no sé sí pero si voy a esperado primero y a los jd ana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos a 1.7, sí, le estamos sacando, porque él ya tiene rebufo. Trata de, aunque sea en la recta, hacerle draft porque si no no le van a agarrar nunca al roof. Ya, pero tengo que llegar a él, primero. Se me va mucho aquí en la salida. Eh, y porque él sale en segundo. Eh, bueno, no sé. Yo le hago todo en segundo esa... Es que me siento más seguro en primero. No, está bien. Pero es más rápido en segundo. Bueno, igualmente con el rebufo aquí tampoco importa mucho porque... De un momento vuelve... Sí, ahora no importa demasiado. Es para practicarlo después en la práctica ahora. Sí. A ver si lo voy a liar o algo y... Bueno, al menos por lo menos te le estás escapando al cuarto. Sí. Todo va a otro lado. Casi. Sí. Eh? Que parece que se te iba. No, no, no. Y fui yo un poco más abierto porque... Se me iba el coche atrás y yo, mira, voy un poco más abierto y luego giro y ya está. ¿Tú le están alcanzando al roof? Sí, sí. Lo estamos alcanzando, sí. Sí, sí, lo estamos alcanzando, sí. Creo que estoy sobrecalentando los neumáticos delanteros, eh. Buah, se me ha ido mucho, eh, ahora. Sí, bastante. Sí, bastante. A un segundo. No importa igual cuando lo alcance al roof, lo vamos a volver a alcanzar porque se va a empezar a pelear. Sí, porque es mala en este no tiene mucha pinta de tener cabeza. No, no, no tiene ninguna paciencia. Cree que está corriendo en el circuito común. No. 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 It's normal. No. No. No, no. 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 Heidi ¿o? ¡Ja, gracias Te Sociodas. Enkarate esto en el muco. No, no 120 utء. ¿Qué extremo es? No, no. No. No, no. anderen. El ar взMSomi. No, no. Madre mía, tío. Cómo le gusta a la gente dar, ¿eh? Un por cero ha sido. Ya se me han ido los de delante. Es que con la lucha esta de mierda, tío. Vale, concentréte en trozar bien. Y frenar bien. Ya las van a agarrar. Otra vez. Es que se me pega. Otro por cero. Tiene la de siempre. Carl down, Carl down. Y atrás de él. Que tire. Está a la izquierda. Que la chupen. Nada a la izquierda. Que la sigan chupando. Que acojonante, tío. O sea... Dos por cero en una vuelta, tío. Me ha hecho el tío. Por detrás. Bien, ahora le van a luchar la oposición. Está en tu derecha. Depejada a la derecha. Está a la izquierda. Quédate a la derecha. Quédate a la derecha. Y quiero dar empoderar a la derecha. Si eso lo estamos forzando demasiado a la situación. Es que me estás... Dejadle un poco, porque... Es muy pesados, estos tíos. Si quieres terminar la carrera, me parece que... Si ves que se te pone al lado, te jalo. Es que si seguís en 7 te van a alcanzar, te están alcanzando todo. Están haciendo un trencito y ya van 5. Ya, pero es que entre uno y el otro, tío, por ceros y todo eso. Luego se me tiran a los dive bomb, es que es acojonante, tío. Tienes a uno a la derecha. Nada, a la derecha. Ya, la he tomado perfecta, la chicana ahora. Si. Coche a la derecha. Sería un buen momento para que te dejes pasar, eh, y lo sigas. Porque se escogaron de los otros de atrás. ¿Y si paras? Derecha despejada. No, 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 no le comí, le parás. Porque él es más lento que ellos. Por eso lo están haciendo lo que están haciendo. Vale, vale. Pero con la succión, con el rebufo, les puede seguir y ahí gana tiempo. Un tiempo que no tiene en realidad. Vale, ahora seguí lo más que puedas, eh. Es que Cersei tirando a él, estaba girando en 46. Y lo tirando en 44. Claro, pero es que me estaban atacando. Tenía que sentirme como pudiera. Es que no. Si estás perdiendo tiempo, dejate que te pasen y después lo vas a pasar más adelante. Atacar en las últimas dos vueltas, no ahora. O defenderse. Ahí está, quedate ahí, seguilo, seguilo, seguilo. Y listo. Encima del segundo le está haciendo bien. No le está peleando la posición al primero. Simplemente está atrás, atrás, atrás. Bueno, ya viene el de Red Bull. Le hago un draft, entonces. Sí, andé tranquilo ahí. Ya lo primero no lo van a alcanzar. Ya le sacaron 5 segundos. Está a la izquierda. A ver, es que va haciendo eso ya ahora, tío. Quédate a la derecha. No? Madre mía. No, va a la derecha él. Mantente a la derecha. Izquierda desnejada. Ha ido largo. Lo tienes a la izquierda. Es peligro que sea. Madre mía, ¿qué haces? Ay, Sarge, se ha vuelo el que está haciendo cagada. Tranquilo. Ha trazado, ha trazado como si no hubiera nadie ahí. Quédate a la derecha. Limpio a la izquierda. Es que sos nuevo el que dice. Tranquilo, conserva tu línea. Te estás poniendo nervioso. Está tranquilo, despacio. No va a pasar nada. Es que mira como va el de atrás. Es que es acojonante, tío. Venga, tira. Otro por cero me ha hecho, tío. Es acojonante, tío. Y se le va. Uff, casi se le va. Oh, joder. A mí me va a dar un jamacoco, tío. A que se peguen entre ellos. Me da igual perder dos posiciones, va. Que se maten. Ok, 5 voltas de combustible. Cambia mapa de motor. Estoy por parar ya, box, o sea. Vamos, si no me espero aquí a estar con el rebufo y ale. Me aprovecha el rebufo. Nada más que pueda. Toma fatal la chica nada más. Esta gente muy agresiva, tío. O sea, te lo más que he visto, eh. O sea, dentro de los limpios, los más agresivos. Estoy todo roto con porceros, con no sé qué. Un por cuatro. Trazan como si estuvieran solos. El alucinante. Un poland bug. No hay que poner risquма ante el radiador. No hay que contentar. No hay que usarlo. Bien. Este es el policía. Que se le ayudan a ponerllas. Acá sees una poland. Obviamente no necesitas ser. Mi ojino no necesitas conseguir discordia. Ya te digo que yo he quedado. De que se me han ido los dos, el primer o segundo el segundo, desde que se me han ido los dos delante, el primer y segundo, y a partir de ahí me quedo sin ruedas ya y lo que forzaba mucho para que ahora lo iba forzando mucho para estar con los de delante y se me han hecho sobre calentado un montón los neumáticos y ahí es cuando he sufrido y me han pillado los de atrás a ver si sería una hostia y se revientan los dos contra el muro se lo merece ... si uuuh acabas de ver se movió no? madre mía he pisado el piano y se me movió para todos lados si me voy a controlar si eso eso iba a ser el BMW Roof y estoy fuera oh ha muerto delante no? hay un montón de humo si pero no se quien es ah el segundo el segundo ha muerto ah espera no no el segundo está ahí eh no no es el segundo era un rezagado ah vale vale ahí ha aparecido el auto el segundo ha muerto ah espera no no el segundo está ahí eh no no el segundo era un rezagado ah vale vale ah 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 el auto ah 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 Ahí está, ahí está, se quedó el de atrás Bien Dale, con más razón No los ataques Hay combustible para dos vueltas Ahora pasas, ¿eh? No los ataques No los ataques O entran ahora o entra en la siguiente Ya para más no les da ¿Puedo tener que entrar ahora o puede ser una más? 1.4 vueltas ¿Y seguir una más? No sé, voy a ir muy justo, ¿eh? 1.3 vueltas No, no creo que me dé para otra El líder ha parado, yo creo que voy a parar si yo entro a mí Entrando Tienes a uno en la derecha Muy bien, 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 ahí sí, muy buena entrada 33 litros me pone, sí, dejo 33 Tienes a uno en la derecha Ojo, uno a la derecha Vaya tela Vaya tela, tío Está bien, dale, seguíle, seguíle, seguíle Mejor, mejor Así le tira Tienes a uno en la derecha Toma, asado contra el muro Limpio en la derecha Tranquilo, tranquilo Que tire él Dejalo que tire Viene una por de Hasta fue mejores Y el otro Seguido otra Seguido otra Seguido otra Seguido otra Y mira que yo me he pasado de boxes, ¿eh? Este va con la dirección tocada, creo, ¿eh? Este delante Bueno, me he ido un poco A ver si tiene ritmo, o bueno Le he recortado hasta el primero Sí, pero el primero no es el problema Hay que preparársela a este Vos seguidlo hasta la última vuelta Y ahí vemos cómo queda Juanjo, ¿está por ahí? Juanjo, no sé Dime, dime, dime Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Suscríbete al canal! 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 sé por qué no me llega a pegar mucho ahora estoy haciendo para ver qué pasa bien bien esté muy cerca pero muy cerca de hacer prácticamente y ahí lo paso ya y guardado más hasta el final delante si puede salir bien en la última vuelta así a 0.6 y a la salida de la chica en 0.3 y 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 se está quedando metrase se está quedando metrás 4 así me podía un poco si veo que en la última si la última vuelta él me va a pasar le dejo pasar en la chica y luego yo le cazo en la última recta por ejemplo si preferiblemente antes hacer un poco el lento para que te pase ahora si dejó pasar el 90% de las veces que gana en la última vuelta que va a segundo salvo que se equivoque en la chicana él muy mal puede ser es otra posibilidad también vos es verdad que las porque él pero entra mejor el normal el problema de la chicana si ahora dejo pasarnos y medio me meto el coche cuando por fuera es que me acerco mucho de veces no podría haber sido un entreno para la me dejo pasar y ahora me pego me pego lo que pasa es que si salís mucho más rápido que en la parte del ovalo todavía no agarras la suficiente diferencia de velocidad para ganarle me parece pero yo ahora sí que le ganaría no, ahí te gana él no, 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 sí, sí no, está bien dada la circunstancia te veo si hace bien en la última chicana si sale todo como hasta ahora de acuerdo, entra en boxes, hay que reportar dale, que no se escape no no, no, no no, no, no y a tomas fatal la chican si la toma fatal mejor pero detrás suyo y última vuelta le hago la mano aquí detrás se le mueve mucho el coche y porque él es el que está tirando él es el que está haciendo el gasto y 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